Bueno, vamos con lo que habíamos prometido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la felicidad? Bueno, es una de las interrogantes más antiguas de la humanidad y eso justamente quiere responder Eugenio Tironi con este nuevo libro La felicidad no es cosa de otro mundo. Queremos conocer de qué se trata, queremos recibir también sus preguntas a través de las redes sociales y nos encontramos en directo con justamente el autor de este libro, el destacado sociólogo Eugenio Tironi, a que le damos la bienvenida a esta hora que en el Canal 24 Horas lo estamos haciendo trasnochar. Así es. Pero es por una buena causa. Por una buena causa. Una buena causa porque la felicidad... Hay una película de Will Smith que se llama En búsqueda de la felicidad. ¿Por qué escribir hoy en día de la felicidad cuando lo escuchamos tan seguido hablar de política, hablar de la sociología de nuestro país, del momento que se está pasando? Y usted ahora habla de la felicidad. ¿Por qué? Bueno, es un tema que a mí me ha ocupado de hace varios años. Me llamó la atención numerosos estudios hechos por economistas, por sociólogos, que indicaban que llegaba a un nivel de prosperidad económica, el rendimiento de esta respecto al bienestar de las personas era decreciente. O sea, incluso que la búsqueda obsesiva por mayor prosperidad iba produciendo, curiosamente, un sentimiento de infelicidad, un sentimiento de miseria. Y eso tenía que ver con el deterioro de las relaciones personales, y especialmente de las relaciones familiares, del sentido de pertenecer a una comunidad. Entonces, bueno, esa es una cuestión que me comenzó a preocupar respecto de Chile. En Chile llevamos varias décadas muy, muy centrado en el crecimiento económico. Usted habla de, o cita, en el primer capítulo, tuvieron la gentileza de enviármelo hace un par de días. Este libro se lanzó hace una semana. Sí, sí, hace una semana. Está calentito, como se debería decir. Y en uno de los capítulos del comienzo del libro habla del año 2005. Una columna que usted escribió en el diario del Mercurio, Chile es un país feliz. Y hablaba del fin del gobierno de Ricardo Lagos, el Ad Portas de Bachelet 1, el momento cierto económico que estaba viviendo nuestro país. Si usted se hacía en este tiempo, 11 años atrás, la pregunta, ¿es Chile un país feliz? Yo me hice esa pregunta, recibí, como me pasa habitualmente cuando escribo columna, bombardeo de todas partes, desde la derecha diciéndome que, ¿por qué haces esta pregunta tan atrabiliaria cuando había que mantener el foco puesto en el crecimiento económico? Desde la izquierda diciendo, mire, este tema de la felicidad es personal, no es una cuestión que tenga que ver con la política pública. Y a mí me parecía ya en ese entonces que había un sentimiento de malestar, porque, como decía antes, los resultados del crecimiento económico respecto al bienestar de las personas estaban comenzando a ser decrecientes. Y había que preocuparse de otras dimensiones. Y, en cierto modo, Bachelet 1 representó eso, o sea, brindar más protección a las personas. Y el sentimiento de protección es una cuestión muy importante para la felicidad. Si la felicidad, como por eso el título, no es una cosa que emerge de ganarse a la lotería, de casarse con la Julia Roberts, sino que resulta de cuestiones muy cotidianas, muy diarias. ¿Y qué nos hace felices? Leyendo esta felicidad o desarrollando el libro, ¿usted llega a qué conclusión? Hay cuestiones personales y hay cuestiones que tienen que ver más con el orden social. En lo personal, nos hace felices la diversión, nos hace felices viajar, nos hace felices no tener aspiraciones demasiado grandes, porque eso produce mucha frustración. Nos hace felices creer en algo, en ese sentido la religión, es un ingrediente importante de la felicidad. Nos hace felices sentirnos parte de una comunidad, nos hace muy felices la familia, los vínculos familiares, nos hace felices la amistad, nos hace felices dar, regalar. Si uno tiene dinero, el mejor uso que puede hacer de ese dinero es no comprar regularidad, sino comprar accidentes, comprar irregularidad, comprar sorpresas, y regalar. Lo que hace la filantropía. Y dar, dar, compartir. Lo que uno gasta, el peso gastado en compartir produce mucho más felicidad que el peso gastado en uno mismo. Y en el plano más colectivo, colabora mucho a la felicidad el sentirse parte de una nación. Sentirse parte de una nación. De algo. De algo. De algo. De algo. Usted no ha secreto a nadie que TVN no ha vivido un buen momento. Yo lo conversaba con un fin de semana, durante el fin de semana, con un compañero que decía, sí, pero nosotros estamos acá y estamos luchando por sacar esto adelante. Somos parte de un grupo de personas que quiere un objetivo específico. Y que tienen la gran... Y somos felices, sí. ...virtud de ser un canal público, un canal independiente, un canal que no depende de ningún poder económico y por tanto tiene un deber hacia el país. Pero esa es nuestra felicidad ahora. Por supuesto. Ganamos un punto, de repente le ganamos al Canal 13, al Mega, y eso nos hace felices. Formarnos parte... Sí, miren, como dice Primo Leigh, un pensador italiano que estuvo preso, digamos, estuvo en un campo de concentración, dice, no existe la felicidad absoluta, pero tampoco existe la infelicidad absoluta. Y por ende, el hecho de poder comer, encontrar una migreja de pan botada en el suelo, el hecho de que un guardia que quiere pegarme no den el blanco, todo eso produce una felicidad infinita, decía, cuando uno está en un campo de concentración. O sea, a lo que voy es que la felicidad se obtiene con muy pequeñas y pocas cosas. Ahora, Eugenia, ¿se puede medir la felicidad? Bueno, ese es un tema en discusión, pero ya hace unos 30 años casi, más o menos 30 años, es que hay un cierto consenso y hay preguntas que son como canónicas, que se amplían en todo el mundo, y que preguntan a las personas si usted, tomando en cuenta su vida en general, se siente o no se siente feliz. O en este momento, el otro tipo de preguntas, ¿se siente o se siente feliz? Es una respuesta subjetiva, una respuesta que tiene que ver con la sensación que la persona tiene en ese momento o la manera como ella ha fabricado su recuerdo. pero eso es algo idéntico a cuando uno va al oculista y le preguntan ¿usted ve la letra F? Uno dice sí o no y en función de eso le ponen, le cambian los lentes. La felicidad es lo mismo, es una apreciación que tiene cada individuo respecto a su a su emoción que tiene que ver mucho con si es capaz o no de alcanzar los fines que él mismo se ha propuesto. Por hecho, cuando uno se pone el fin demasiado alto, lo más probable es que no se cumplen y terminen siendo bastante infeliz. Es interesante, la felicidad no es cosa de otro mundo, uno lo empieza a ojear y en la página interior, no en la portada, aparece una bajada que dice la construcción del bienestar y la paradoja latinoamericana. Me interesó mucho porque me recordé un tiempo atrás que había leído que Colombia era uno de los países más felices del mundo. Bueno, los colombianos son de por sí muy alegres, muy caribeños y empezaba a pensar Latinoamérica, un país que, o sea, un continente, una región del mundo que está viviendo tasas de desigualdad tremendas. Sin embargo, la gente vuelve y vuelve y vuelve a estar en los rankings de felicidad cada año. ¿Qué pasa con Latinoamérica, esta desigualdad y justamente la bajada que hace usted en el libro? La segunda parte del libro está dedicada a eso, a comprender este misterio en cierto modo y es por qué Latinoamérica, los países latinoamericanos La paradoja latinoamericana. Latinoamericana. ¿Por qué se para ahí? Porque ese es un poco, porque es distinto al caso de Estados Unidos. O sea, esto es de México hacia abajo. Los países de México hacia abajo son los que producen más felicidad por dólares gastados en el mundo, digámoslo así. O sea, no hay países en el mundo que produzcan tanta felicidad con un ingreso por habitante tan bajo. O sea, y eso tiene que ver, y pese a la desigualdad, pese a la violencia, pese a la delincuencia, entonces hay un misterio ahí. ¿Qué tenemos los latinoamericanos que somos capaces de producir tanta felicidad? Y en general eso hay ciertas respuestas a eso y que tienen que ver con cosas que hemos mencionado antes. Aquí hay un sentimiento de familia muy arraigado, hay una creencia religiosa muy robusta, hay un sentimiento de orgullo por el país de cada uno, hay una sensación de progreso, hay una gran mayoría de los latinoamericanos que estiman que su vida es mejor que la de sus padres y esa sensación produce una gran satisfacción. Tenemos un contacto con la naturaleza que también es bastante intenso. Entonces, esto es un tema de investigación, digamos, para investigadores, para organismos como la OCD, que se preguntan ¿qué hace que los latinoamericanos produzcan tanta felicidad? yo diría que este es el principal patrimonio que tiene latinoamericana, mucho más que el cobre, mucho más que la soya, mucho más que la pesca, mucho más que los productos forestales, es la capacidad que tenemos nosotros como sociedades, como comunidades, como personas de producir felicidad. Interesante. Usted hablaba también de la región es feliz por cada dólar, ¿cuál fue la cita que dio? Decía que produce mucha felicidad por dólar gastado, porque claro, tenemos menos felicidad en términos de tasa que Dinamarca, pero claro, el ingreso per cápita a Dinamarca es 4, 5, 6, 7 veces más. Raya Palasuma, usted habla de economía, yo le voy a hacer la siguiente pregunta, hablando de economía de números o de dólares, ¿el dinero puede comprar la felicidad? El dinero influye, sería completamente miope decir lo contrario. Yo tenía un amigo que decía, el dinero no compra la felicidad, pero pucha que ayuda. Claro, las naciones ricas y las personas ricas son en promedio más felices que las personas pobres y las naciones pobres. Lo que ocurre es que llegado a un cierto nivel de riqueza, el rendimiento del nuevo peso, del nuevo dólar es muy escaso. O sea, pierde la eficacia el dinero. Y en ese sentido, ¿por qué? Y sobre todo porque ya la competencia por alcanzar bienes nuevos es tan fuerte que va deteriorando a razones más íntimas. ya es una carrera una carrera sin fin por conseguir más bienes, por consumir más, por diferenciarse. Perfecto. Tenemos varias preguntas, están haciendo algunas en internet, solamente voy a elegir una porque también tenemos una entrevista de lo que está pasando en Perú y la hora ya es tarde, pero bueno, la hace Sebastián. Eugenio, ¿qué debe cambiar Chile como sociedad para que seamos más felices como país? Se lo preguntan en directo. ¿qué debe cambiar Chile como sociedad para que seamos más felices? Chile tiene que brindar más protección a las personas, tenemos que competir menos, tenemos que quedarnos un poco más de tiempo para convivir, tenemos que promover y defender nuestros vínculos familiares, ese es un buen negocio para todos. Y también diría que tenemos que promover y defender nuestras creencias religiosas. Son los pilares que usted marca. Son los principales pilares, sí. Y tenemos también muy importante que proteger nuestra naturaleza y acoger lo que un poco ha planteado el Papa Francisco de la, como él llama, la feliz sobriedad, la feliz humildad. O sea, aquí hay muchos elementos que están envueltos en la enseñanza del Papa Francisco que yo creo que surgen de América Latina, no podrían haber, si no surgió de América Latina. Y que es importante acogerlo porque eso sin duda nos lleva a unas sociedades más felices. Hasta donde alcancé a leerlo en estos días que es casi la mitad, usted llega a la conclusión que conviene ser feliz como una actitud de vida. Claro, porque conviene la persona más feliz tiene mejor salud, se muere más tarde, su mal logio, se divorcian menos, tienen mejores trabajos. Conviene a la noche. O sea, y conviene a las empresas, las empresas que en general tienen personas más felices, son más productivas, conviene a los países porque son menos conflictivos, o sea, desde todo punto de vista, tanto personal como colectivo, el promover la felicidad de la persona es, digámoslo así, para usar un término económico, un negocio redondo. Interesante libro de Eugenio Tironi con un lenguaje cercano, simple, limpio, que da este tema, cierto, que hemos desarrollado durante este tiempo. Le quiero agradecer su tiempo en Canal 24 Horas. Se encuentra en toda la librería, una semana, valor aproximado, no lo sabe, pero en internet está en este formato de Kindle, ya que también es bien demandado y cada día yo me llevé para las vacaciones un Kindle, o sea, antes me llevaba 10 libros, me retaban, ahora me llevo la baratita, así que le agradezco también por haberme entregado una copia porque el tema, cuando estamos hablando de la obra gruesa, de los viajes, de repente es bueno hacer una pausa, poner la pelota en el piso y hablar de la felicidad. Usted escribió esa columna en el 2005, Chile un país feliz, al día de hoy, 11 años después, ¿qué creen? Son un poquito más felices. Yo creo que son un poquito más felices, sobre todo porque hemos corrido más riesgo. Muchas gracias. Chao. ...de pertenecer a una comunidad. Entonces, bueno, esa es una cuestión que me, nosotros, que me comenzó a preocupar respecto de Chile. En Chile llevamos varias décadas muy, muy centrado en el crecimiento económico. Usted habla de, o cita, en el primer capítulo tuvieron la gentileza enviármelo hace un par de días. Este libro se lanzó hace una semana. Sí, se hace una semana. Está calentito, como se debería decir. Y en uno de los capítulos del comienzo del libro habla del año 2005. Una columna que usted escribió en el diario del Mercurio, Chile un país feliz. Y hablaba... Bueno, vamos con lo que habíamos prometido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la felicidad? Bueno, es una de las interrogantes más antiguas de la humanidad y eso justamente quiere responder Eugenio Tironi con este nuevo libro La felicidad no es cosa de otro mundo. Queremos conocer de qué se trata, queremos recibir también sus preguntas a través de las redes sociales y nos encontramos en directo con justamente el autor de este libro, el destacado sociólogo Eugenio Tironi a que le damos la bienvenida a esta hora que en el canal 24 horas lo estamos haciendo trasnochar. Así es. Pero es por una buena causa. Por una buena causa. Una buena causa porque la felicidad... Hay una película de Will Smith que se llama En búsqueda de la felicidad. ¿Por qué escribir hoy en día de la felicidad cuando lo escuchamos tan seguido hablar de política, hablar de la sociología de nuestro país, del momento que se está pasando y usted ahora habla de la felicidad? ¿Por qué? Bueno, un tema que a mí me ha ocupado desde hace varios años me llamó la atención numerosos estudios hechos por economistas. ...del fin del gobierno de Ricardo Lagos, el Ad Portas de Bachelet 1, el momento cierto económico que estaba viviendo nuestro país. Y usted se hacía en ese tiempo 11 años atrás la pregunta ¿es Chile un país feliz? Yo me hice esa pregunta recibí como me parece me pasa habitualmente cuando escribo columnas bombardeo de todas partes desde la derecha diciéndome que ¿por qué haces esta pregunta tan atrabiliaria cuando había que mantener el foco puesto en el crecimiento económico? Desde la izquierda diciendo mire, este tema de la felicidad es personal no es una cuestión que tenga que ver con la política. ...por sociólogos que indicaban que llegaba a un nivel de prosperidad económica el rendimiento de esta respecto al bienestar de las personas era decreciente. O sea, incluso que la búsqueda obsesiva por mayor prosperidad iba produciendo curiosamente un sentimiento de infelicidad un sentimiento de miseria y eso tenía que ver con el deterioro de las relaciones personales y especialmente de las relaciones familiares y desentio